...objetivo destruido. Disparo en la cabeza confirmado a 1.050 metros. Bien hecho. Dusty, Panzer, di a Dios que hizo un gran disparo. Buena demostración de cómo se avanza. Panzer, cadena montañosa, a las 12. Posibles enemigos en la cadena montañosa, a las 12 desde nuestra posición. Recibido, Panzer. Dios, tienes que mantener vigilada esa colina al norte. Haz un escáner desde la posición de Panzer y Vegas. Tengo algo, como dijo Panzer, cerca de la corriente. Infantería enemiga, sector central, a 9.00 metros. Hay viento oeste de cinco nudos. Tres combatientes, armado. No parece muy hay líneas locales. Panzer, ¿por qué no nos detectó el escáner? No estoy seguro. Los habremos pasado por alto. Iremos a por ellos ahora. Eh, Dios, mira en las inmediaciones de esa corriente, cerca de la zona nevada. No hay visión clara. Recibido, Panzer. Perímetro asegurado con dispositivos de alerta, electrónicos y explosivos. Dios, ¿contacto del objetivo? Acerca la cámara. Allí. Tenemos tres combatientes, en el campo original, colgando la puta colada. Si están lavando, no son nativos. Ya no se preocuparán por eso. El viento sopla del oeste a seis nudos. Dios, acaba con ellos. Dios, acaba con ellos. En el melón. Ese no se levanta. El tipo lleva prismáticos. Un disparo odio. Le arrancaste la pierna. En el abdomen, D. Ha caído. Era el último. Es un francotirador. Encuéntralo. Ahí está. Tumbado sobre la hierba. Maldita sea, D. Ha localizado nuestra posición. Elimínalo. Ha caído. Era el último. Dios, nuevo objetivo. Aléjate. Veo movimiento a la izquierda. Lo tienes. Acércalo. Allí. Otro campamento. Hay una tienda. Suministros. Vengo. Encontramos un nido de cucarachas. Uno. Dos. Juegan al escondite. Luz verde sobre objetivos, D. Bien, Dios. Arrásalos. Le has dado. Bien. Esos cabrones se comunican por rato. Le has arrancado el brazo. Ahora por el cuerpo. Están bien abastecidos. Llevan tiempo aquí. Lo tienes. Lánzalo. En pleno centro. Buen disparo. Eliminado. Objetivos eliminados. Hay más movimiento a la derecha. Dios, montan un tubo de mortero. A la derecha, D. Parecen los de 82 milímetro. Acerca la cámara. Disparo. Liquídalos. Objetivo abatido. Al suelo. Objetivo abatido. Blanco. Unos morteros. Los morteros de la historia. Disparo. Allí. Ahí. Se arrastra por la hierba. Hoy es nuestro día de suerte. Otro. Bien. Bien, Dios. La colina está limpia. No hay movimiento. Páncer, Dusty. Cadena montañosa despejada. ¿Qué hacemos? ¿Qué recomiendas, Dusty? Sigue matando a esos cabrones. Recibido. Ascenderemos más en esa colina. Páncer, esperaremos a sus amigos para saludarles como se merecen. De acuerdo, Dusty. Tened la cabeza baja y los ojos abiertos. Recibido. Ve, fogonazos más arriba. A las dos. D. ¿Tienes contacto visual? D. Retrocede un poco. Colina arriba. Unos... 6.00 metros. ¿Lo ves? Flames. Dios, impacto en el cable de tracción a las 9. Páncer, tenemos compañía. Recibido. Avisadme si necesitáis algo. Negativo. Nos encargaremos. Sí, costo. Múltiples enemigos a la cicla. Quedaos en la corte, así que no os vean. Mantente bajo. Vuelve el cable 2. Vosotros. Vuelve el cable 2. La última, Claymore. A terreno elevado, Dios. Nos superan. Adelante, D. Por aquí. Vamos. El enemigo viene hacia nosotros. Venid con papi. Una tabanada. Neutralízalo, D. Una tabanada. Neutralízalo, D. ¡Todo despejado! Aguanta, D. Páncer, Dusty. Amenaza neutralizada. Dejemos que la situación evolucione. Informa de situación. Recibido. Páncer, informa de situación. Veinte enemigos muertos. No son de la zona. He oído a Checheno y a R. Registraremos sus cosas y buscaremos información. Recibido. Buen trabajo. No dijeron que los soldados de pie tuvieran que vivir. Comunícame lo que averigües. Entendido. Dusty fuera. Dios, adelante. Así se maneja el gatillo. D. Bien hecho. Joder, D. Fíjate en este tipo. Pelo rojo. Checheno. Chaleco táctico. Toda esta mierda no la consiguen en Kabul. Son profesionales. Páncer, Dusty. Tenemos múltiples orígenes étnicos. Comunicaciones modernas, chalecos de asalto, botiquines. Planea barajo. Recibido. ¿Qué recomendáis? Matad a los de la montaña hasta que no quede nadie. Bien. Buena cacería. Eh, mira. Sigamos el rastro de sangre. Está oscuro. No habrá ido lejos. No dispares. Lo usaremos como seguro. A las doce. Sigue vivo por poco.